hola hola bienvenidos a mi canal nuevamente soy febe navarro para mí es un placer saludarlos con otra receta más el día de ahora les voy a preparar una quesadilla salvadoreña quesadilla muy deliciosa que esta es para negocio es una quesadilla es de negocio que casi en todas las panaderías bueno en todas las panaderías del salvador la venden y es quesadilla de queso riquísima y para eso tenemos los siguientes ingredientes vamos a utilizar dos tazas de harina todo uso o harina suave esta harina ya está cernida dos tazas de harina de arroz de algunos países no venden harina de arroz entonces acá les va a salir o en la cajita de información el link donde yo hago la harina de arroz tenemos una taza de azúcar en esta oportunidad le voy a poner azúcar morena pero si ustedes desean pueden agregarle azúcar blanca mantequilla sin sal va a ser dos cucharadas cucharadas soperas vainilla al gusto que hace la vainilla una taza de crema esta crema es ácida que venden en los supermercados en la venta en área de lácteos crema agria requesón o ricota que va a ser también una taza ajo jolín para decorar queso rallado si no encontrarán de este queso rallado que es duro pueden ponerle queso parmesano y también le voy a agregar queso fresco que a igual manera yo ya hice este queso fresco y aquí les va a salir el link de cómo hacer el queso fresco o en la cajita de información dos huevos este es polvo de hornear que va a ser media cucharada sopera de polvo de hornear o levadura química también bicarbonato de sodio este es bicarbonato de sodio y aquí le voy a agregar yo bicarbonato y tiene que llevar de los dos pero si no encontrarán bicarbonato sólo pongan el polvo de hornear canela al gusto estas son dos tazas de leche que ya herví entonces se las voy a agregar aquí a la harina de arroz caliente que está entonces le he puesto ahorita una taza de leche se lo vamos a mezclar esto lo que vamos a hacer es que comience la harina a esponjar y no quede en reposo como la hice la primer que sabía que ya está en mi canal que quedó en reposo lo dejé en reposo entonces como esto es para negocio le he puesto el líquido pues caliente si ustedes vean le voy a le agregué ya a dos tazas de leche todo a la leche caliente si no si ustedes ven que el presupuesto es alto y no tienen tanta ganancia entonces pueden ponerle agua eso no hay problema yo ahorita lo estoy haciendo con leche primero porque lo vamos a consumir aquí en una familia y también aquí los pedazos un tamaño de unos tres centímetros cuesta un dólar la porción de quesadilla acá en el salvador entonces vale la pena disfrutar un pedacito de quesadilla aquí lo he mezclado la leche con la harina de arroz lo vamos a dejar acá mientras mientras estamos integrando los demás ingredientes he colocado acá la mantequilla en un depósito o en un bol luego el azúcar vamos a cascaronar el huevo y se lo vamos a colocar entero y ahora lo que vamos a hacer lo vamos a cremar con nuestras manos si ustedes tuvieran alguna batidora lo pueden poner en la batidora pero si no así con nuestras manos lo podemos hacer ya cremado esto lo que tenemos acá le vamos a colocar le vamos a colocar el ricota o requesón yo este es requesón que tengo acá la crema sé que muchas personas que me miran tienen negocio así es que por eso estoy haciendo estos videos de recetas para negocio porque yo sé que les va a funcionar bastante si solo quisiéramos ponerle queso rallado solo pongamosles el queso rallado o solo queso fresco solo queso fresco yo le voy a poner de los dos porque termine aquí en la casa y vamos a colocar también la harina suave la harina de arroz que estaba con la leche la vainilla que va a ser al gusto de cada quien y ahora vamos a comenzar a mezclar y ahora vamos a comenzar a mezclar le voy a agregar otras dos tazas de leche porque es vean le faltó líquido entonces se lo voy a agregar esta leche está caliente entonces con un tenedor o cuchara nosotros la vamos a mezclar para que se enfríe un poco lo vamos a mezclar lo vamos a mezclar ahí van a ver ustedes también si les hace falta azúcar agréguenle al gusto de la persona para mí le hace falta más azúcar entonces se la vamos a agregar y vamos a continuar mezclando son de estas tazas medidoras que estoy ocupando ya precalenté el horno ya se está precalentando el horno desde que inicié colocándole los ingredientes yo le puse pues el fuego al horno ahí a temperatura alta por ahorita pero después le vamos a cambiar esa temperatura le voy a agregar el bicarbonato y también el royal y la canela que se la vamos a agregar si quisieran pueden agregarle canela en polvo pero la canela en polvo da otro color entonces aquí así es como la que venden con esta canela en raja lo vamos a mezclar tengo moldes que está la medida de largo de 11 y de ancho 8 entonces le vamos a ir llenando y también está engrasado y enharinado las medidas que le di son en pulgadas no en centímetros lo vamos a ir llenando pero que no quede ni a la mitad sino que quede así abajito de la mitad lo vamos a dejar es abajo de la mitad sería como la cuarta parte de la lata allí así es como nosotros hacemos esta quesadilla la llenamos hasta la cuarta parte de la lata aquí están otros moldes que son redondos y es un paires que por cierto a mi mamá se lo regalaron y es muy bonito para estar horneando entonces aquí está esta quesadilla va a quedar un poquito más honda y otras personas lo venden así como que fueran quequitos o cake entonces lo ponen en estos moldes y con este tool lo colocan y le ponen la mezcla entonces yo lo voy a hacer también les estoy dando ideas de aquí como se venden para que ustedes lo hagan en sus países ya cuando hemos llenado los moldes con la mezcla es hora de colocarle la jonjolín y le vamos a ir colocando si a ustedes les gusta bastante bastante si no poco ahí al gusto de cada quien y así ya con el ajonjolín la vamos a meter a hornear ya aquí en el horno lo vamos a cerrar como les había dicho lo tenía a fuego alto entonces ustedes lo van a poner a fuego medio ni bajo ni alto si no a la mitad no le voy a dar la medida de las temperaturas porque algunas eh cocinas tienen diferente temperatura entonces por eso les estoy explicando que está a fuego medio después de haber pasado una hora en el horno esta quesadilla así es como ha quedado miren que deliciosa se mira este dorado perfecto que tiene deliciosa aquí vamos a ver si despego vamos miren que rica se mira aquí abajo deliciosa estas quesadillas que se hacen aquí en el salvador y también las individuales pueden ser más grandes o más pequeñas allí dependiendo como ustedes también tengan sus moldes y vean que rica se mira esta quesadilla salvadoreña de queso si algunas personas no quisieran agregarle o no tienen todos los ingredientes como por ejemplo el requesón no se lo agreguen esto yo lo hice a mi gusto pero si ustedes no quieren agregárselo porque en otros lugares yo sé que solamente venden el queso ricota y el queso ricota tiene otro precio entonces no se lo agreguen el requesón así es como quedan y así es como nosotros vendemos aquí en el salvador lo venden las latas enteras tal y como está aquí o también en pedazos los cortan en rectangulares o así individuales ya le di una idea para su negocio y es muy rentable créanmelo que le va a encantar también a sus clientes este tipo de pan salvadoreño yo me despido del internet muchas personas me han estado preguntando si se suscriben si le descuentan el internet para nada es completamente la suscripción aquí en youtube así es que suscríbase nos vemos hasta la próxima si así dios lo permite bendiciones gracias gracias y